Bobadilla es la primera, no es reemplazante de Rigoni, porque Rigoni es extremo y Bobadilla es centro delantero, puede jugar atrasado. Raúl Bobadilla. Exactamente. Dos millones y medio pidió el Augurgo de Alemania, independiente. Si vende a Rigoni, hasta dos estarían dispuestos a pagar. Pero el que va a reemplazar, el que intentará para reemplazar a Rigoni, a préstamo, a préstamo, es Iturbe. Epa, 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 epa. Un jugador que estuvo, pertenece a la Roma, estuvo a préstamo en el Torino, volvió a la Roma, no es tenido en cuenta por el entrenador. Su prioridad es quedarse en Europa, pero la realidad es que no tiene ningún ofrecimiento que a él lo seduzca. El que corta el bacalao en Roma es Monchi, el que era de Sevilla, porque ahí también se compra a los managers. Llevaron a Monchi, Monchi fue el que descartó a paredes, por ejemplo. Pero, ¿se acuerdan de lo que, a ver, Iturbe, que lo hemos relatado un montón en la Liga Italiana, es un jugador que siempre está prometiendo, para mí es muy bueno. ¿Se acuerdan que cuando arrancó era el Messi guaraní? Exactamente. ¿Se acuerdan? Disparate mediático, ¿no? Claro, pero bueno, no, no. Enseguida son todos los Messi de un barrio. Te lo digo porque es un jugador que siempre fue prometedor. Del autor del Neymar. Bueno, pero me gusta, ¿eh? A mí también me gusta. Ahora, ahí llegaría a préstamo, porque obviamente no se lo puede comprar a la Roma, haciéndose cargo de un contrato importante. Pero, repito, que quede claro, siempre y cuando se vaya Rigón. A punto alto. Muy bien. Gracias, Renatito. Gracias. A ver, miren esta foto.